Nos están llegando informaciones de un quiebre de poder que hay en Cuba. Acaban de descubrir, acaban de destapar la olla de presión y acaban de salir varias noticias donde el general Sintra Frías tenía un negocio y que estaba vinculado a un negocio familiar y millonario. Están llegando muchas informaciones donde varios generales, varios militares estaban preparando prácticamente lo que se denomina un golpe de Estado. Estaban buscando muchos billetes y muchos de ellos están en negación en entregarle todas sus riquezas o todas sus cuentas que tienen en el extranjero. Según la noticia que a mí me estaban enviando desde el otro día, la información era de que Alejandro Castro Espín le estaba pidiendo a toda esta gente que tiene negocios fuera de Cuba que le entregaran el 80% de todas sus riquezas. Te voy a poner exactamente, Ale, por favor, ponme las fotos del general Sintra Frías, la foto de su negocio millonario. Hay gente que está diciendo, Ale, por favor, ponme las fotos por ahí para que la gente las pueda ver. Hay gente que está diciendo de que no está pasando nada, de que todo esto es entretenimiento, pero entretenimiento, ¿para qué? Que si están ganando tiempo, ganando tiempo, ¿para qué? Si ellos ya no tienen tiempo, ya ellos no tienen que sacarle al pueblo cubano, no tienen que dinero quitarle al pueblo cubano. ¿Y por quién fueron ahora? Por sus principales lacayos. ¿Te acuerdas lo que pasó? Bueno, lo que te dije ayer, la información que estuvo llegando también desde Cienfuegos, la corrupción, la mafia, los vínculos de lo que estuvo pasando en Cienfuegos. Te voy a poner ahora para que te des cuenta cómo el día de hoy, bueno, fue ayer exactamente, ayer exactamente, atacaron la instalación del gobierno de Cienfuegos. Cienfuegos está súper que caliente. Ale, antes de ponerme la información de el negocio millonario de Cinta Fría, ponme lo que estuvo pasando, ponme la foto. ¿Tienes fotos por ahí, Ale? Ok, ponme las fotos por ahí, porque nos estuvo llegando la información un influencer cubano. Estuvo haciendo un video bastante interesante sobre la corrupción, sobre los negocios que tenían a todo el mundo involucrado, las principales esferas del gobierno de Cienfuegos, como también un supuesto hermano de Liz Cuesta, también estaba involucrado con una finca y demás. Yo estoy seguro de que en cualquier momento sucede lo que todo el mundo está esperando. Pero para los que no dicen de que no está pasando nada, atacaron fuertemente, algunos dicen de que con un machete, otros dicen de que con un bate, un muchachito, después de la noticia, después que explotó lo que pasó en Cienfuegos, un joven cubano se llegó. No se saben los motivos todavía, no se saben todavía los motivos que tuvo esta persona para acabar con el carro del gobierno de Cienfuegos. La gente está en la calle. Muy importante. Observa. Vamos, dije que vamos. No se cansó. No, no se cansó. Estas son las principales consecuencias después que se supo la información. Aquí se está viendo cómo el pueblo está actuando. No se sabe todavía qué fue lo que pasó, si este muchachito está involucrado o sus padres están involucrados a esta información que se dio porque hay mucha gente arrestada y el día de hoy te voy a poner porque Lazarito, el del menticiero, acaba de confirmar de que cogieron a más jefes. Sí, sí, la cosa está caliente. Ale, ponme la foto de nuevo del negocio millonario de Cintafría porque la información que me estaba llegando a mí, la que me estaba llegando a mí es que Alejandro había mandado a sus lacayos y le estaba diciendo déjame en el dinero. Ale, déjame leer la información que esto lo estuvo publicando el sitio de noticias La Tijera. Aquí están los documentos con el nombre Leopoldo Cintra, dice, ¿cómo se dice? Hunter Frank House, es como el nombre, no sé cómo se pronuncia. El negocio de Leopoldo Cintra Frías y su hijo Leopoldo Cintra González en Londres. En los documentos, según el portal de Noticias La Tijera, es el nombre del hijo de Cintra, de Cintra Frías. Leopoldo Cintra González en Londres. La dictadura castrista y sus testaferros mediáticos podrán también rebatir esto y decir o que es mentira o que ellos se lo merecen porque están por encima del pueblo de Cuba. Ahí están. Ale, ponme por aquí porque me llegan información también cuál es el plan que se está coordinando con los chivatones para activar las brigadas de respuesta rápida. Aquí está la información. Esto me lo hizo llegar el clandestino mayor. Saludos para todos los clandestinos. Escucha bien. Atención. Delegados y presidentes de Consejo Popular a partir de las seis de la tarde PM, todos movilizados en los puestos de mando de sus consejos populares hasta que llegue la corriente. Además, a partir de este minuto, en los horarios que exista déficit en la noche, se activan todos los todos de conjunto con la administración. Buenas tardes de existir afectación eléctrica en el horario. Nada, Marta, la chivatona esta, lo que están diciendo básicamente es que se están organizando y que están a la expectativa, porque ellos saben perfectamente de que ellos no pueden con el pueblo. Y cuando el pueblo tome las calles, la única manera es ir para los chivatones que ya estén ya marcados. Ponme la mansión de Alejandro Gil. Ayer pusimos la noticia como la esposa. Esta noticia, esta información la está reportando la misma familia. El sobrino de Alejandro, el hijo de Vicky, la hermana de Alejandro Gil, la de la gran escena, que armó un chousito por allá, pero nada, sabemos de que todo esto está bastante caliente. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues nada, ponme la mega mansión. Aquí está, calle 24, entre primera y tercera. Exactamente el número 113. Es la casa que en este momento se encuentra totalmente cerrada. Dicen que está clausurada. Dicen que no te puedes ni acercar a la reja de que hay un policía como un garita por allí vigilando lo que está pasando porque no se puede ni entrar ni sacar nada. Nadie está autorizado a sacar nada de esa casa. Ni el sobrino, ni el tío, ni el perro. Nadie. Miren en la lujosa mega mansión que vivía Alejandro Gil en Cuba. Es sencillo. Ya no hay dinero para quitarle al pueblo y fueron por su misma gente. El que no le dio lo que ellos pidieron, los barrieron a todos. Esto es exactamente en calle 24, entre primera y tercera. Ale, por favor, otra información, porque me llegan muchas informaciones para que te des cuenta que esta gente son los delincuentes. Porque ellos sí pueden vivir bien, menos el pueblo. Mira, para los que no sean cubanos, si tú no eres cubano, tú no vas a entender lo que yo te voy a decir ahora. En Cuba hay una ley que es alto nivel de vida. Es decir, que si tú vives por encima de las posibilidades. Es decir, que si tú vives bien en Cuba y tú no estás autorizado a vivir bien, hay una ley que está estipulada donde ellos llegan y te lo quitan todo. Esta misma semana te puse el videíto de esta muchachita, de esta joven influencer que se disfrazó de policía. Y yo no entendía por qué la policía la había cogido presa, estuvo cuatro días detenida. Y le pusieron una fianza de 100 mil pesos para salir de la cárcel. Porque la acusaron de usurpación de cargo. Pues nada, ya sé por qué la policía actuó así. El problema es que ellos viven bien en ese pueblo. ¿Y qué está pasando? Se lo quieren quitar todo. Al esposo, a la pareja de esta muchacha, también lo metieron preso. Él está de pase en estos momentos. Está de pase. Le dieron pase. ¿Y qué pasó? Le están diciendo, te vamos a revocar de nuevo y vuelve para adentro que no te mereces el pase. No hay ley en Cuba. Escucha bien, si tú quieres hacer negocio en Cuba, pues nada. Si se lo hacen a Alejandro Gil, que era el viceministro, el ministro de Economía y el vicepresidente, el vicevicepresidente. Pues nada, imagínate a los simples mortales. Escucha lo que le pasó a este cubano y escucha. El lunes, la sueltan, pagamos la fianza tempranito, todos la sueltan. Subo el video para que sus seguidores sepan que ya está en la calle, 100 mil pesos de fianza y todo eso. ¿Verdad? Bueno, yo sabía que me iba a traer problemas. Salí hoy mismo martes de pase. Ya me llamó el jefe que me mandaron a trancar. Es revocado. No puedo estar en la calle porque no puedo defender a mi mujer, ¿entiendes? Es revocado. Entonces llamo a mi jefe y dice que el jefe de la policía, después que él me firmó el pase y me dijo que no podía salir de mi casa, después que firmó el pase y no podía salir de mi casa, que él llamó al delegado para que me trancaran. Por eso, por yo quejarme. Me gano los estímulos también porque me preocupo por la comodidad de los presos, porque yo también soy preso, ¿entiendes? No había agua. Compré una instalación de agua completa, la tubería, tengo la factura y todo. ¿Me entiendes? Me gasté en tubería nada más cerca de 35 mil pesos. Hice la instalación yo. Todo, le puse agua a eso. He pintado la granja esa entera. Por eso me gano los pasos de estímulos, ¿entiendes? Viste, te voy a llamar, te lo voy a enviar para que tú publiques, para que veas. Yo no estoy en la calle robando y todo. Yo me meto en mi casa 24 horas, ¿entiendes? Pero a ellos les cae mal que yo viva por encima de las posibilidades de vida mío. ¿Entiendes? Y muchos vivan, no sé, no tengan las posibilidades que tengo yo, ¿entiendes? Mira a mi mujer por hacer videos y todo eso, 100 mil pesos de fianza. ¿Viste? Porque ella no se puede reír ni entretenerse. Ya hay que estar amargada o coger una sobia y horcarse. ¿Entiendes? Ajá, y ahora la están amenazando y la tienen amenazada. Y miles de cosas tiran por el registro operativo. Yo nunca he estado preso por estar en un patio robándole. Aquí en mi casa robaron y la policía vino como a los tres días. ¿Y qué me dijo cuando entró que eso? ¿Qué te robaron? No sé cuántas balitas de gas, el fogón, la soya. Bueno, ve comprándola de nuevo, ¿viste? Y sin embargo, mi mujer subió un video, al momento la vino ahí y fue trancada. Sin embargo, el que robó, oye lo que me dijeron. Cómpralo de nuevo, cómpralo de nuevo y ya, porque eso no va a parecer, ¿viste? Ahora te voy a mandar para allá los audios de lo que me dice el jefe, porque uno dice eso que me mandó a trancar, que no sé cosa, ¿viste? Y quiero que sepa que yo voy a ir trancado, pero ahí con todo el dinero que yo me he gastado ahí, yo voy a mandar a mi familia a buscarlo todito, instalaciones, tuberías, focos, todo. Lo único que no voy a quitar es la pintura porque no se puede arrancar eso. Pero todo lo que yo me he invertido ahí, me lo deseo, porque yo estoy en mi casa por pase de estímulo que me gano. Quiero que sepan eso. Ahora les voy a mandar para que vean lo que me costó defender a mi mujer. Ya, yo salí por buena conducta, me quedan cuatro meses para salir ya de libertad de cumplimiento y ahora me revocan porque me tengo que caer en la boca. Ya, básicamente lo que pasó fue que como él tiene miedo, se tiene que proteger en el pueblo. Ponme por ahí el pase que le dieron. En el pueblo donde él vive, él tiene que andar protegido. Yo que vivo aquí en los Estados Unidos, aquí es totalmente legal andar armado. ¿Por qué? Porque si vive un delincuente a hacerme algo, yo tengo que defenderme. Lo que en Cuba, ellos no quieren que tú te defiendas. Vamos a escuchar cómo la policía lo llama y le dice que le van a revocar. ¿Por qué? Por simplemente defender a su mujer. Que había hecho un chiste, que se había disfrazado y él está preso por eso porque se lo quieren quitar todo. Él en el campamento allí para ganarse los estímulos empezó a pintar, empezó a arreglar, empezó a gastar su billete y resulta ser que no le sirvió de nada. No le sirvió de nada.